Y hoy quiero compartirles esto, perdón, avivamiento con entendimiento, resucitados para vivir una vida que glorifique a Dios. Y Pablo ora por la iglesia de Colosa para que tengan sabiduría y vista espiritual. Y esta palabra me la dio el Señor a mediados de marzo, cuando yo le decía al Señor, ¿cómo podemos llevar a la iglesia a este conocimiento tuyo, Jesús? Y no porque yo quiera que ustedes, no, yo también. ¿Cómo podemos ir a este conocimiento de Jesús para percibir su presencia, para que a la hora que cuando cantamos, la palabra dice que cuando cantamos, Él habita en la alabanza de su pueblo. Cuando adoramos al Señor, Él venga a sanar, restaurar, restituir, transformar identidades, un montón de cosas que están viviendo nuestras familias y que el Señor venga. Y Pablo habla en Colosenses 1, llora por la iglesia de Colosa. Y dice, para que tengan sabiduría y vista espiritual. Y el pastor habló en Filipenses 3 también, donde habla que tengamos el conocimiento y la sabiduría también de quien adoramos. Y para resucitar y para vivir una vida que glorifique a Dios, tenemos que morir. Y en Colosenses 1 podemos ver lo siguiente. Y Pablo, como les comento, estaba orando por esta iglesia muy linda y que había ahí también en su corazón, había un cariño especial por esta casa, por la casa de la iglesia de Colosa. Dice, me olvido de esto. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en la que Dios les ha reservado en el cielo. Esto también es para nosotros, ¿ya? Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Aquí estamos nosotros en Chile, Señor, y esto fue escrito hace dos mil años. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Aleluya. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor porque nos rescató, porque nos libró, porque nos salvó, porque Él compró nuestra libertad con su sangre poderosa en la cruz del Calvario y perdonó nuestros pecados. Gracias, Jesús, porque Pablo le habla a la iglesia de Colosa, pero toda la palabra es para nuestra enseñanza. Y hoy esta palabra es para nosotros. Amén. Siempre oramos, siempre damos gracia. Y yo escucho a nuestros pastores y a los pastores asociados. Siempre están orando por nosotros. Siempre están al cuidado de nosotros. Y cuando nos han tenido que corregir, hemos tenido que sujetar nuestro corazón y decir amén. Amén, Señor. Porque queremos bendecir a la iglesia, queremos anunciar estas buenas noticias con un corazón sano, con un corazón puro y con un corazón honesto. Y Pablo les dice aquí que él quiere que tengan conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué es tener vista espiritual? Pablo le pide eso al Señor para que esta iglesia tenga esa sabiduría espiritual. Y es la facultad de entender, de comprender la voluntad de Dios. ¿Podré servir a Dios si no lo conozco? ¿Podré andar en la voluntad de Dios si yo no conozco su palabra? Toda la palabra proviene del Señor para alentarnos, para edificarnos, para consolarnos y para llevarnos a crecer en Jesús. Y una de las cosas que tenemos que hoy día aprender, amados hermanos, es que nuestro corazón y nuestra mente tiene que tener esta vista espiritual. Hoy día estamos en un mover donde... O sea, sí, tenemos que cuidar esto. Tenemos que cuidar el mover de Jesús, que nuestra vida esté apta delante del Señor, delante de los hombres. Y nuestro corazón tiene que aprender a morir. Porque, como les decía en un principio, para resucitar primero hay que morir. ¿Y qué habrá que morir? ¿A qué hay que morir? ¿A qué cosas tenemos que morir? La Romanos 8, 5, del 5 al 8 dice, Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en esas cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que también viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en esta naturaleza pecaminosa, pero vino el Espíritu Santo y nos convenció de justicia, de juicio, de pecado. ¿Cuántos creen eso? Que el Señor nos convirtió, nuestra mente, nuestro corazón, en un corazón de piedra a un corazón de carne. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra naturaleza adámica, en nuestra naturaleza pecaminosa. Y estos pecados, siempre hacemos referencia a los pecados y al fruto de la carne. El fruto de la carne, como que los nominé por pecados no más grandes, no más chicos, sino que los pecados de impureza, los pecados sexuales, el adulterio, la fornicación, las impurezas, la inmundicia sexual, la sensualidad. Esos son los pecados de impureza. Pecados religiosos que van contra la verdadera adoración es la idolatría y la hechizaría. Tres, pecados sociales que van en contra del amor entre nosotros y con los demás. Enemistades, pleitos, iras, contiendas, celos, disensiones, envidias, homicidios. Y cuatro, pecados por falta de dominio propio, las borracheras, las orgías. Dentro de estos pecados, yo me identifico con el enojo. Y lo reconozco y el Señor está trabajando mi corazón porque el vivir, no sé, los hijos, la casa, y uno como que en la casa, como que saca lo mejor de uno. No, no es verdad. Uno saca como, es más áspero, es más, anda como ahí a la defensiva. Me pasa a mí, no sé, yo creo que a ustedes no le pasa, me pasa solo a mí. Pero un día, un día, voy a ser súper honesta, un día Pedro me dice, mamá, pero no me grites, porque él tiene una sensibilidad muy auditiva, es muy sensible auditivamente, y yo soy muy estridente. No me voy a justificar, no me voy a justificar. Pero lo vi con una reacción tan compleja que tocó mi corazón y de verdad que le pedí perdón a Pedro llorando y a Dios y al Señor, porque de verdad que yo necesito hacer cambios en mi corazón. Y el enojo ha sido como mi piedra de tropiezo en muchas ocasiones, muchas otras cosas más también, no me voy aquí a justificar. Pero cuando leo esta palabra que, ¿qué es lo que me está controlando? Mi carne, ¿qué es lo que me está controlando? ¿Qué es lo que te está controlando? ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué es lo que no puedes pasar? No sé si les pasa, pero como que vas súper bien, súper bien, y avanza y va, otra cuestión más. Y sientes que retrocede. ¿Le pasa o me pasa a mí nomás? Nos pasa todo, ¿cierto? Y yo le digo al Señor, pensé que estaba súper bien en esta área. Y no. Hace un par de semanas atrás, alguien me vio súper enojada. Entonces, después esa persona me habló y me dijo, Pili, ¿sabes qué? Tienes que cuidarte en esto y acá. Y yo como que mi corazón se había alzado, po. No para resucitar. Para nada. Entonces, ahí como, así como murmurando en mi corazón. No voy a decir, no voy a decir lo que pensaba, porque me van a decir súper pecadora la Biblia, no. Y murmurando en mi corazón. Y lo dejé pasar. Pasaron unos días y me acerqué a la persona. Y me acerqué sinceramente. Y le dije que le pedía perdón. Porque no era la actitud correcta. Ella me había visto enojada. Y ella solo quería cuidar a la gente. Me dijo, yo, lo único que quiero es que la gente sea cuidada. Y a veces la gente que me conoce bien, y que yo valoro mucho a la gente que me conoce bien y me ama. Y también sabe contenerme cuando estoy así como molesta. Ahí hay unas dos por ahí que estoy mirando, que han sabido amarme y han sabido contenerme. Y muchos de ustedes también. Pero son cosas que están ahí, arraigadas a veces, y no nos damos cuenta. Pero cuando viene profundamente el Espíritu Santo, y cuando nos dejamos llevar, que Él nos controle, que Él controle nuestra mente, nuestro corazón. Yo le decía delante a una persona, siento que el Señor es como, yo soy como una cebollita que está sacando así como esos primeros pliegues que son tan finitos de la cebolla, siento que el Señor está quitando, quitando esos pliegues chiquititos que yo no veía. Y está quitando, quitando. Y así el Señor lo va a hacer con cada uno de nosotros, en esas situaciones pecaminosas que no logramos controlar, pero que el Espíritu Santo nos lleva y nos enseña a que debemos controlar nuestro corazón mediante el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a poder, por mucho que vayamos a terapia, que vayamos al psicólogo, a la psiquiatra, tengamos amigas, tengamos club de lulú, no, solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo puede ayudarnos. Y también, como lo veíamos en la obra el otro día, los amigos del paralítico, a veces no vas a poder ni siquiera tú caminar, ni siquiera tú vas a poder, ni siquiera a veces uno se da cuenta, a veces los demás se dan cuenta con las cosas que uno lucha. Y cuando alguien te diga algo, ten el corazón enseñable, para que esto no pasemos a olor a muerte. Cuando nosotros no trabajamos nuestra vida en Jesús, vivimos en pecado. Y el pecado hay que confesarlo y hay que arrepentirse. Y estos pecados de impureza, pecados religiosos, pecados sociales, pecados por falta de dominio propio, son cosas que nosotros tenemos que trabajar. En cuál nos identificamos, el orgullo, la obstinación, hablar mal de otros. Yo era muy crítica, criticona, y hablaba y murmuraba y cosas, hasta que el Espíritu Santo... Y en esta casa me enseñaron que no. Y ahí la pastora y el pastor, ahí, no hija, y no, es que esta persona... No, usted no puede hablar de las personas. Y no me gustó, vos. ¿A quién le gusta que le corrijan? A nadie. Pero fue necesario. Y yo el otro día compartía con las chicas de tu reino aquí, mi testimonio en esa área, porque siempre había como diferencias. A veces las decía con los pastores, a veces no. O con otras personas, y murmuraba mi corazón. Y entendí de parte de Jesús y de su Espíritu Santo que cuando nosotros aprendemos a sujetarnos a quienes vemos, porque Pablo lo dice, si tú dices amar a Dios y nos ama a tu prójimo, no. No amas a Dios. Entonces, también corre para esto. A veces creemos estar sujetos, pero al pastor ni le avisamos que vamos a viajar. Porque no, ¿para qué le voy a avisar a los pastores? ¿Para qué voy a decir si total yo tengo mi vida? Pero cuando nosotros estamos caminando en una casa y reconocemos al papá de nuestra casa, pastor, en amor, yo no estoy diciendo aquí que sea obligado, en amor. Pastora, pastor, o tus líderes más cercanos, tus pastores más cercanos, voy a viajar. Me voy a sujetar en esto. Voy a aprender sujeción. Y eso va a traer bendición a tu vida. Y cuando estés en autoridad, las personas también se van a sujetar a ti. Porque nosotros vamos sembrando. Si sembramos en la carne, en esta naturaleza pecaminosa, de eso vamos a cosechar. Pero si sembramos en el espíritu, del espíritu vamos a cosechar también. ¿Amén? Amén. Dice, para vivir una vida plena que honra a Jesús, tenemos que conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. Escudriñar las escrituras nos llevará a tener una vida espiritual. Y una vista espiritual y resucitar en él mediante la revelación del Espíritu Santo por medio de su palabra. Nosotros no vamos a tener revelación como varita mágica. Tenemos que escudriñar la palabra. Y de verdad que yo tengo muchos conocidos cristianos. Todos, muchos de ustedes conocen que soy hija pastor y vienen misioneros a la casa de mi papá y mucha, mucha, mucha iglesia. Y me van a creer que no hay ninguna iglesia que envíe devocionales diarios. Que somos una iglesia bendecida, que somos una iglesia pastoreada. Que por eso hay que entender que esto es honrar la casa, pero es honrar a Dios con su palabra. Podemos escudriñar todas las mañanas la palabra del Señor. Todas las mañanas. Tenemos ahí un derrotero. Que tomamos la palabra y podemos caminar. Gracias, Señor, por esta palabra. Porque es alimento para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Y tenemos que aprender a celebrar eso también. A celebrar lo que tenemos en casa. Y eso a veces pasa, como que somos buena onda con las otras casas y con las otras personas, pero aquí no. Pero eso tiene que cambiar. Tenemos que tener un corazón en amor. Sujetarnos. Escuchar la palabra. Vivir la palabra y escudriñar la palabra. Y les decía, ¿cómo podemos tener vista espiritual? ¿Cómo podemos entender esta resurrección de Jesús en nosotros? Y dice la palabra, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ustedes han muerto? ¿Ustedes han muerto? Amén. Hemos muerto y Jesús ha resucitado en medio de nosotros. ¿Y dónde está Cristo? ¿Quién es? ¿Cómo es su corazón? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué atributos tiene este Dios? ¿A quién servimos? Y estoy leyendo un libro acerca de conocer más a Jesús, más a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Que los tres es una misma cosa. El otro día mi sobrina me decía, no sé a quién orar, si al Padre, si orar al Hijo o al Espíritu Santo. Es lo mismo, hijita, le decía yo. Es que pienso que se va a ofender Jesús o el Padre. Y yo le decía, no, ellos son uno entre sí. Y nosotros podemos adorar al Señor. Pero, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está sentado Cristo hoy día en tu corazón? ¿Dónde está? ¿Está ahí, a la diestra de Dios Padre o está al lado? ¿Dónde está sentado Jesús en tu corazón? Y por eso dice, concentren su atención en las cosas de arriba. No en las de esta tierra. A veces no hemos ocupado nuestro corazón en tener un negocio, en tener una casa, en tener un mejor auto. Y que no es malo ya, quiero que se entienda. Pero a veces tenemos sentado a Jesús en un lugar donde no está ahí, a la diestra de Dios Padre. Sino que está siendo el que me da el pan, el que me da los peces, el que provee, el que me ayuda. Pero no es mi Dios, no está sentado en mi corazón. Es como mi amigo, Jesús es mi amigo. Pero Dios es nuestro Dios. Dios es grande, poderoso, soberano. Y tenemos que conocer a este Dios que servimos. Dice, Dios es soberano. ¿Y qué significa esto? Su carácter. Dios gobierna el universo entero. Job 4, 42, 2. Dios es santo. Él es puro. Nada se compara a su santidad. Isaías 6, 3. Dios es grande. Él es grande, poderoso, majestuoso, sin medida y comprensión. Dios es justo. No hace nada que no provenga de su bondad y su justicia. Dios es inmutable. No es como nosotros. Las mujeres, sobre todo, que un día andamos medias hormonales y nos cambia el caracho al tiro. Pero Dios es inmutable. La perfección de su carácter no cambia y nunca lo hará. Dios es eterno. Él nunca cesará de existir en la plenitud de su ser. Dios es fiel. Su tierno cuidado es constante. Él nunca nos abandonará. Él es fiel a su palabra. Dios es amoroso. Su amor colmó en la provisión de salvación para la humanidad. Dios es tremendamente misericordioso. La misericordia de Dios nos fue otorgada a través de la sangre de Jesús. Dios extiende gracia. Hoy nosotros estamos aquí por su gracia. Dios, mediante la sangre de Jesús, nos libró de la culpa. ¿Quién es Dios? Dios es eterno. Dios es fiel. Dios es amoroso. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Dios es justo. Dios es todopoderoso. Dios es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por lo siempre. Y Él siempre va a estar presto para ayudarnos, para socorrernos, para alentarnos, para estar siempre con nosotros. Jesús es bueno. Él es fiel y por eso estamos nosotros aquí. Porque Él ha extendido su gracia para con nosotros. Aleluya. El Salmo 73, 25 dice, aplauda a Jesús. Si quiere aplaudir a este Dios eterno, a este Dios fiel, a este Dios amoroso, te reconocemos y recompensamos, Señor. Gracias, Jesús. Jesús, Salmo 73, 25 dice, a quién tengo yo en los cielos, sino a ti. Y fuera de ti, no deseo nada en esta tierra. ¿A quién tenemos en los cielos? ¿Dónde está sentado Jesús? ¿En el trono de tu corazón? ¿O está sentado ahí, a la diestra de Dios Padre, para darle toda gloria, todo honor, toda alabanza? Sí, Jesús. Ahí estás en tu trono. Ya no estás en una cruz. Él no está en una cruz. Él no está sobre un burro. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nos dio vida y vida eterna. Y la buena noticia no solo se quedó hace 2.000 años atrás, como hablaba Pablo Colosa, sino que corrió hasta Chile. Y hoy día Chile reconoce a Jesús como su Señor y su suficiente Salvador. Y nosotros en esta casa también le reconocemos que está ahí sentado, lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de poder. Jesús, estás ahí, Señor. Y ahí queremos entronarte, ahí queremos glorificarte, Señor. A quien tengo yo en los cielos, a quien tengo yo en los cielos. Dios, nosotros tenemos hoy día al Espíritu Santo que nos consuela, que nos levanta, que nos anima. Cuando estamos desanimados viene el Espíritu Santo con una palabra. Viene un hermano, viene una hermana, viene una reflexión que nos levanta. A quien tenemos en los cielos, a Jesús. Y no solo en los cielos, sino que en la tierra y debajo de la tierra. Porque de Jehová en su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Me encanta esa palabra porque somos de él. Somos su creación. Somos la perla más preciosa. Lo amado de Dios somos cada uno de nosotros. Nadie está afuera. Por muy mal carácter que yo tenga, o por muy enojona que sea, aménme. Pero Jesús se merece todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Mucha gente como que el otro día me mandaron un meme. La hermana que hace muecas para Dios. Porque yo alabo al Señor, me río, le pongo así caritas. Entonces, porque yo amo al Señor. Y cuando uno ve su pasado, como llegó a esta casa, como llegamos. Cada uno de nosotros sabe cómo llegó aquí. Quebrados. Yo tenía mi matrimonio roto, roto, súper roto. Con muchos temas emocionales. Con muchos pecados sexuales. Con muchas cosas que Dios tuvo que empezar a limpiar. Y que yo dejé que Él me ame. Porque yo me resistía a su amor. Porque sentía que no merecía su amor. Sentía que no. Era tanto mi pecado que cómo Jesús me iba a perdonar mi fornicación. Cómo Jesús iba a perdonar eso. Pero Dios me perdonó. Dios me levantó. Dios nos restauró. Dios nos sacó del lodo cenagoso y nos trajo a su mesa. Y lo más precioso. Aplauda a Jesús porque Él lo hizo con usted. Él lo hizo contigo, conmigo. Y lo más precioso que he entendido de parte de Dios. Que su amor es tan generoso. Es tan generoso que Él nos hizo parte. Él nos hizo parte para estar con Él. Él siempre ha querido estar con nosotros. Y Él nos hizo parte para que tú y yo estemos en esa mesa. Así como predicaba este pastor hace en el verano, de las burras. A veces nos envolvemos en cosas tan vanas. Pero Dios tiene un banquete para ti y para mí. Que nadie te robe la paz. Que nada, ninguna cosa te robe la paz. Sino que podamos caminar en estas palabras. ¿A quién tengo yo en los cielos, Jesús? Sino a ti. Y Jesús quiere esto para nosotros. Jesús y el Espíritu Santo quiere esto para ti y para mí. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar. Gloria a Jesús. Y los árboles de los campos aplaudirán. Esto es súper revelador, hermanos. Porque la naturaleza, la creación de Jesús, levanta alabanza. Dice, los montes y las colinas se pondrán a cantar. Y los árboles de los campos aplaudirán a Jesús, al Maestro, al Señor. Donde antes había espinos. Donde había espinos en nuestro corazón. Estábamos llenos de cosas y estamos muchas veces con muchas cosas revueltas en nuestro corazón. Crecerán cipreses. Donde hubo espinos, crecerán cipreses. Crecerán árboles de fruto, de buen fruto, que van a traer fruto para glorificar el nombre de Jesús. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre de Jesús, del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. ¿Por qué no le da un aplauso a Jesús? Porque todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, los cambios, las transformaciones. Estamos caminando en esto. Todo lo que Dios va haciendo en nuestra vida, hay que contarlo. No les dé vergüenza que el Señor los sacó del pecado. No les dé temor. Hay que contar las bondades del Señor. Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, o sea, ni cinco, ni, no, ¿cuál es la de los maridos? No, ¿la mujer adúltera? Ni cinco, o sea, cinco maridos has tenido. La samaritana, estaba bien, estaba bien. Cinco maridos has tenido y ella se sorprendió. Se sorprendió porque este hombre conocía su corazón y su pecado. Muchos de nosotros queremos ocultar nuestros pecados, pero cuando nosotros tenemos la valentía de reconocer nuestro pecado, Dios nos saca de nuestro pecado, nos cambia, nos transforma y nos da una vida nueva y nos viste del hino. Y esas cosas, dice, le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Amén, amén y amén. Nosotros tenemos que aprender que cuando estas cosas pasen, dice, ustedes vivirán un gozo y paz, los montes y las colinas se pondrán a cantar. O sea, la naturaleza, canta el Señor y los árboles de los campos aplauden el nombre del Señor. La semana pasada Connie estaba entregando una palabra, Connie, por ahí estás, Connie, y que trajo tanta revelación a mi corazón. Una actitud de adoración nos traerá libertad. Y en Hechos 16, 25, hay una adoración extravagante. Y Pablo estaba con Silas, estaban orando y cantando a Dios. Y los presos se escuchaban. Y hubo un temblor muy, muy grande. Entonces las puertas de las cárceles se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. Esta es una adoración extravagante. Y yo les invito, amados hermanos, que cada domingo, cada miércoles, traigamos esa adoración extravagante. Porque como a Pablo se cayó, hubo un temblor grande, se cayó la cárcel, se abrieron las cadenas, se rompieron las cadenas. Cuando nosotros tengamos una adoración extravagante a Jesús, se van a caer nuestras cadenas del corazón. Van a caer las cadenas, las ataduras que nos tienen ligados. Muchas veces a nuestro corazón van a caer, porque le vamos a ofrendar a Jesús una adoración extravagante. A pesar de mí, Señor, a pesar de mi corazón, yo te voy a dar todo el honor, toda la gloria, porque yo quiero que esas cadenas de mi corazón caigan. Porque yo quiero ver a los presos sueltos, a los enfermos sanados. Queremos ver restauración en esta ciudad. Y cuando aprendamos a adorar a Dios y a conocer a este Dios soberano, las cadenas se van a romper. Y el Señor va a abrir camino. Estamos allanando el camino, pero Dios va a abrir camino nuevo, un camino vivo, un camino donde las personas van a poder ser libres. Aquí, en la plaza, en la cárcel, donde vayamos a entregar canasta, la gente está ávida de libertad y de escuchar la palabra del Señor. Por eso en Zacarías 9 dice, Alégrate, hija de Sion, y da voces de júbilo, oh, Jerusalén. He aquí, tu rey viene. Alégrate, hija de Sion. ¿Cuántos son hija de Sion? Amén. Y da voces de júbilo. ¿Cuántos dan voces de júbilo? A ver. Amén. Jerusalén. Nosotros somos la Jerusalén. He aquí, tu rey viene. Y delante Carlito me hizo un spoiler. Dice, que los cielos se alegren y la tierra se goce, que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas, que los campos y sus cultivos estallen de alegría, que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor. Porque Él viene, Maranata, Jesús, viene. Viene a juzgar la tierra, juzgar al mundo con justicia y a las naciones con verdad. Jesús viene, Maranata, Jesús viene. Y lo estamos esperando. Tu novia, Señor, te espera. Y nuestro corazón rebosa de alegría y canta de alegría. Que los cielos se alegren, que la tierra se alegre, que la Rocío se alegre, que la Rutita se alegre, que la Mirsa, que Ceci, que Tami. Alegrémonos en el Señor y demos voces de júbilo porque Jesús viene, porque Él viene a juzgar la tierra, al mundo con justicia, con verdadera justicia y a las naciones con su verdad. Y la palabra es verdad. Su palabra es verdad. Qué maravilloso es entender que Jesús viene. Y viene para reinar con nosotros, en medio de nosotros. Y avivamiento con entendimiento. Tenemos que entender esta palabra en este tiempo, amados hermanos. Tenemos que caminar en esto. No mirar de afuera. No estés de afuera mirando. Si esto es para todos nosotros. Sumérgete en el río de Dios. Sumérgete en estas palabras. Escucha la palabra. Medita en la palabra. Escudriña la palabra porque eso va a ir generando cambios en nuestro corazón. Cada vez que nosotros vamos a la palabra, el Señor nos muestra. Cuidado acá. Hijita, estás mal acá. Y el Espíritu Santo es una persona que nos habla, que nos redargulle, que nos lleva a más. Por eso el Señor nos habla en su palabra de conocerlo más a Él, más y más a Él. Yo le invito, amados hermanos, a tener un propósito. Dice que no hagas promesas a Dios si no las vas a cumplir, porque Él te va a pedir. Tú me prometiste esto. El Señor te va a pedir. Pero comprometente en tu corazón, Señor, yo quiero. Esto no es una liturgia. De venir todos los domingos, todos los miércoles y llenarnos y comer y comer nosotros y no ser transformados. Nosotros venimos aquí a comer, pero esa comida debe traer frutos a nuestro corazón. Debe traer cambios a nuestro corazón. Yo sé que muchos de nosotros hoy día nos paramos y vemos cinco años atrás y ya no somos iguales, ¿verdad? Pero espero en Dios estar en cinco o seis años más y mirar, ya no soy la pila del 2024. El Señor ha ido transformando nuestra vida. Y cuando Él venga, y Carlitos decía, como esa gran entrada triunfal que decía, ¡Hosana, Hosana! Jesús entró a Jerusalén en un burrito. Y todos proclamaban, ¡Hosana, Hosana el que vive! ¡Hosana el Rey! ¡Hosana! Y nosotros hoy día, y esto me lo dijo Carlitos, no solo ¡Hosana el Rey que viene aquí! Y que le damos nuestro corazón y nuestra vida, sino que ¡Hosana, Hosana, entra a mi corazón, Señor! Entra a mi vida, trae la transformación que yo tanto anhelo y que el Espíritu Santo le vaya mostrando a cada uno de nosotros las cosas que debemos corregir para poder vivir con alegría, con gozo, con paz. ¡Hosana! ¡Hosana al que viene! ¡Hosana al que viene! ¡El Rey está aquí! ¡El Rey está aquí! ¡Hosana en las alturas! ¡El Rey está aquí! ¡Alégrate, hija de Sion! ¡Da voces de júbilo! ¡Oh, Jerusalén, da voces de júbilo! ¡Que aquí tu Rey viene! Y con esto quiero concluir la palabra y que esta palabra sea sembrada en su corazón para que traiga fruto, mucho, mucho fruto, mucho fruto y podamos ser transformados en lo que más anhelamos, que podamos ser transformados en lo que más anhelamos. Cada uno conoce su corazón, cada uno conoce con las cosas que lucha, si son pecados de orgullo, de obstinación, si son pecados sociales, morales, si yo creo sabérmelas todas, Señor, si yo soy terco, terca, si soy obstinada, si yo no más creo tener la razón, Señor, ven. Ven a nuestro corazón, Jesús. Gracias por esta palabra, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Jesús, que nos cambia, que nos alienta, que nos da vida, que nos transforma, Señor. Ven a lo más profundo de cada uno de nosotros que está en esta sala y los que nos están viendo por internet, Señor. Tú eres el mismo, Dios, soberano, justo, eterno, lleno de gracia, lleno de bondad para cada uno de nosotros, Señor. Te reconocemos, te celebramos en esta casa, Señor, pero también queremos celebrarte en nuestro corazón. También queremos celebrarte en nuestro corazón. Quita, 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 Señor, todo lo pecaminoso de nuestro corazón y enséñanos a vivir en la plenitud de tu Espíritu Santo para poder llevar un olor fragante a tu corazón, para poder llevar loor, Señor. Y te reconozcamos ahí, ahí, Jesús, a la diesta de Dios Padre. Ahí estás, sentado en tu trono, lleno de majestad, lleno de majestad, Jesús. Queremos honrar tu nombre, Jesús. Danos vista espiritual, danos ese conocimiento espiritual a que Dios servimos, a que Dios amamos, a que Dios adoramos. No queremos dejar de asombrarnos, Señor, de ti. Tú eres nuestro Rey y te reconocemos como Rey de esta casa, Jesús. Y te reconocemos como Rey de nuestro corazón, Jesús. Jesús, osana, osana, en las alturas. Tú estás aquí, Jesús. Y tu iglesia, la novia y el Espíritu dicen, ven, Señor, Jesús. Ven, Jesús, te anhelamos. Te anhelamos que vengas a nuestras casas, a nuestros hogares, aquellos matrimonios que están quebrados, aquellos niños que están con su identidad quebrada, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven a restaurar esta casa, ven a restaurar esta iglesia, ven a restaurar la relación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Ven a restaurar el corazón de los niños que están quebrados porque el papá se fue, porque la mamá se fue. Ven a restaurar el corazón de esta casa, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Te anhelamos, Señor. Tú eres el Dios de la viuda, del huérfano, de la mujer abandonada. Tú eres el Señor. Tú eres el esposo. Tú eres el amigo fiel. Tú eres nuestro consolador. Eres justo, Señor. Eres un Dios lleno de piedad, Espíritu Santo. Ven a esta casa. Ven a restaurar los corazones. Y trae, Señor, trae al corazón de cada uno de mis hermanos y mi corazón. Trae esa restauración y quita nuestro pecado, Jesús, para poder honrar tu gran y precioso nombre, Dios. Te adoramos, Señor.